... ...que va a hacer la empresa ADECO para nuestros jóvenes, para la inserción laboral de nuestros jóvenes, para favorecer esa inserción laboral tan necesaria en la ciudad de Linares. Agradecer que esté Marta, de la empresa ADECO, con nosotros. Y bueno, es una continuación a un curso que ya ha terminado, que ha sido un éxito, que también abarcó a 25 jóvenes de nuestra ciudad. Este curso está diseñado también para 25 personas. Se va a desarrollar otra vez más en la Casa de la Juventud, que os ponemos a vuestra disposición, desde el 18 de mayo al 12 de julio, con un total de 272 horas, 230 horas presenciales, más 30 en modalidad online, más luego 12 horas de orientación laboral, para reforzar esa gran salida, entiendo, de profesionales y de inserción laboral al mercado laboral de nuestros jóvenes. Pues agradecer, Marta, que apoyéis a la ciudad de Linares con este tipo de iniciativas y animar, sobre todo, a los jóvenes y a las jóvenes de nuestra ciudad a que se acerquen a la Casa de la Juventud, a través de la propia empresa, para interesarse por el curso, porque creo que es muy interesante que puedan seguir avanzando en sus conocimientos y en su formación a la hora de diseñar su itinerario laboral en nuestra ciudad. Pues ADECO ha sido adjudicataria, una vez más, de uno de los contratos del Programa de Formación para el Empleo Juvenil en la Economía Digital, impulsado por Red.es, que es una entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El proyecto se llama Tu Carrera Digital y tiene dos principales objetivos. Uno de ellos es el formar a estos jóvenes en lo que es profesiones del sector digital. Y otro objetivo también muy importante es el de acompañarles, una vez finalizada la formación, en la orientación laboral, de cara ya a la búsqueda de empleo y, bueno, pues para que haya ya una inserción real en lo que es el mercado laboral. En este proyecto pueden participar todos los jóvenes que tengan entre 16 y 30 años, que no se encuentren ni estudiando ni trabajando y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Aunque sí es cierto que si no están inscritos en Garantía Juvenil, pueden realizar esa inscripción en el mismo momento de solicitar el curso. Es la segunda iniciativa que lanzamos aquí en Linares, ya que, bueno, como ha dicho Javier, tenemos un curso activo de marketing digital que finaliza el 3 de mayo, que ha sido un éxito y, bueno, pues hemos apostado por seguir formando a nuestros jóvenes, gracias una vez más a la colaboración del ayuntamiento y, bueno, pues para impulsar un poquito el que estos jóvenes se formen y tengan más posibilidades de inserción. Se trata de una temática, este es de programación full stack, programación web, una temática que es tendencia en el mercado de trabajo y con una alta demanda por parte de las empresas de cara a la inserción. Por ejemplo, pues hoy en día cualquier empresa o cualquier negocio tiene una página web o una aplicación para móvil. Ya estamos recogiendo las primeras solicitudes, es más, algunos de los alumnos que están en nuestro curso de marketing digital van a continuar con nosotros con programación web full stack y, bueno, pues así pues siguen formándose, amplían su formación y multiplican sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. Lo vamos a desarrollar, como ha dicho Javier, en la Casa de la Juventud. El curso comienza el 12 de…, el 18 de mayo, perdón, finaliza el 12 de julio. Se va a impartir de manera presencial en horario de mañana de 8 a 2 del mediodía y, bueno, pues todos aquellos jóvenes que estén interesados en realizar esta formación pueden entrar en nuestra web www.tucarreradigital.es y realizar el primer paso de la inscripción. Luego, desde nuestra oficina técnica, pues ya les acompañaremos a lo largo de todo el proceso hasta que se encuentren matriculados.